Señal directa. Los días después vendrá el nombramiento del presidente de la Comisión de Derechos Humanos y lo que es más importante, entre diciembre de este año a septiembre del año 2024, tendrán que haber designado esta legislatura 10 magistraturas, 10 magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. Y esto es importante porque se ha dicho que las magistraturas se venden. Y no lo digo yo, eso lo dijo un alto funcionario del gobierno de Emilio González Marges, que comentó que tres miembros de su partido vendían las magistraturas entre cuatro y seis millones de pesos. Eso fue hace muchos años. Imagínese usted cuánto costará ahorita. Así que 10 magistraturas, pues es una bolsa de dinero enorme. Para realizar esas designaciones se recurre al sistema de las cuotas o de los cuates. Las cuotas y cuates consisten básicamente en que dos o tres partidos son los que reúnen la mayoría calificada necesaria para hacer las designaciones y eso se reparte en todas las posiciones, excluyendo a todos los demás partidos que no son necesarios. Y la rueda de la fortuna consiste en que le van dando vuelta al sistema, haciendo un símil con el volantín que se pone en las ferias y a todos les toca en cierto momento. Pero como quiera que sea, ya sea el sistema de cuotas y cuates, los dos son perniciosos y nocivos para la vida democrática y para la institucionalidad republicana. ¿Cuál es la solución a todo esto? Pues es necesariamente el sorteo o la insaculación. Esto porque se ha dicho que ese es un mal necesario en toda la democracia y que lo malo no es tanto las de las cuotas, sino más bien los cuates. No comparto esa postura. Creo que sí es posible para evitar ese reparto y privatización de los espacios públicos entre dos o tres partidos que se aplique el sistema de sorteo o insaculación. Y para el caso de la presidenta de la Comisión del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, eso está previsto en el artículo 9 de la Constitución del Estado de Jalisco. Así que entonces, pues ¿para qué tanto brinco estando en suelo tan parejo? ¿No cree usted?